En la número 1 vemos esta cuchara, este cucharón que están usando pues en la sopa creo yo Si se fijan bien es un tenedor y está adentro de uno de esos vasitos de hielo seco de plástico Que se usan en la, por ejemplo en la nieve, ahí los echan, ingenio mexicano Esta otra imagen al contrario de la otra me parece muy buena idea De hecho son dos mexicanas, una con cara rara porque se nota que está cargando más bolsas Y como que ya está cansada y pues otra mexicana obviamente Y las dos están cargando pues este palo, con este palo están cargando cuatro bolsas Y es mucho más cómodo repartirse el peso entre dos personas que llevarlo una sola Entonces esta idea se me hace muy buena Esta si es una completa, es un carro, como se nota que se le arrancaron la puerta No sé por qué razón, se le cayó, se desatornilló, se oxidó, no tengo idea Pero se cayó la puerta y en lugar de pues comprar otra puerta dijeron No, vamos a hacer una puerta de madera Y tú dirás, oh les quedó muy bien la puerta de madera, no, les quedó horrible la puerta de madera Pero ahí está, o sea, de perdida, iba así protege pero no protege nada Está de adorno para que entre menos aire, aire no sé Ahí está el carro ¿Qué hace calor? ¿Y no hay piscina? Pues llenamos la trocona, el carro, lo llenamos atrás de agua Si se fijan muy bien, o sea los morritos están como fuck yeah Lo estamos disfrutando muy bien Pusieron un plástico, la pegaron con cinta y la llenaron de agua La verdad se me hace muy buena idea a la hora de pues que Que los niños quieren aire, no hay alberge Y ahí los metieron muy a gusto al agua O sea, está muy bien, o sea, en serio, se me hizo bien ¿Que tengo hambre y no hay gas? Dios, esto si está muy loco Prendieron la plancha, la de planchar ropa Y pusieron creo que pan arriba Y la pexi, la pexi a todo lo que da Que tienen la mano fracturada y no puedes tomar Pues no sé qué le pasó a este señor Pero se fracturó la mano Y se hizo con unas pinzas y varios prototipos Este instrumento para poder agarrar pues su corona, ¿no? Su cerveza Y si se fijan muy bien, en la otra mano tiene un cigarro, o sea Esto no puedo creer que sea real Dice que no hay llantas nuevas Y sale esta troca Nissan azulita Y le pusieron un diablito de esos que se usan en los mercados En el lado izquierdo La verdad, no sé cómo aguanta todo el peso ese diablito Bueno, sí, sí, por la física y todo eso aguanta el peso Pero no, o sea, acelera uniformemente y todo Esto sí está muy raro ¿Que no tiene volante mi camioneta? Arreglado Si se fijan bien, sí Pues no tiene volante Y le puse unas perras, unas pinzas perras Y de hecho, esto yo también lo tengo hecho Donde estoy sentado en este momento Los tengo agarrados con unas perras Entonces, yo también he usado este ingenio mexicano Aire acondicionado, ¿no? Hicieron su aire acondicionado Pegaron un abanico al techo Sí, pegaron un abanico al techo Imagínate que se caiga O que alguien entra a tu casa y vea eso Sería como entrar a tu casa y vea eso Y sería como, wow ¿Qué hiciste con tu vida? Y pegaron el aire al techo Con mucha cinta negra Pues... Regadera nueva y modificada Agarraron un envase de cerveza, creo Y lo pegaron a la regadera Incluso con unos hilitos Para que no se cayera Para que aguantara Le hicieron muchos hoyitos a la regadera Ahí está Tu regalera nueva Y barata Para que te guste Que mi bici no tiene volante ¡Bum! Le pegaron un control de 64 Se lo pegaron al volante Eso, la verdad, no se me hace correcto Porque te puedes caer Con eso sí te puedes caer Porque es mucha diferencia A andar así en bicicleta Andar así, ¿saben? Entonces... Bueno, eso sí te puedes caer Pero... Ingenio mexicano ¿Que no tengo retrovisor arreglado? Pues toma Un espejo de esos que usan las mujeres Para verse en el espejo Obviamente Lo pegaron en el retrovisor Y ¡Bum! Ahí está No sirve el congelador Arregladísimo Ahí está todo Tu congelador Creo... No sé si esta imagen es real Se me hace muy imposible Para que sea real Pero me tiraron un aire Eso de... Una tonelada ¿No sabe cuántas toneladas son? ¡Pum! Lo pegaron en el congelador Creo que sí es real Porque tiene como alambres pegados Y está sosteniendo Para que no se vayas enfrente ¡Nueva llanta! Aquí te presentamos El nuevo modelo Este se usa en el 2020 Va a ser la sensación ¿Por qué? Porque no ocupan aire Es una manguera En realidad No puedo creer que esto realmente O sea, los rines Completamente desgastados Si se fijan Incluso la manguera No sirve para nada Igual se te van a desgastar los rines Pero ahí está La seguridad ante todo Comprendo muy bien a este gordito Lo que hizo Puso como una de esas cosas De las cuerdas Si él choca Va a salir volando Y eso se va a trozar No va a servir de nada La seguridad Pero la puso Para que los policías Lo vean Y digan Ay, trae cinturón de seguridad No lo vamos a montar Nomás para eso Pero eso no lo protege nada Bueno, eso fueron todas las imágenes La que a mí más me gustó Fue la del volante del carro Que usó las pinzas perras ¿Por qué? Porque yo también lo he usado Así que espero que te haya gustado Por favor, deja tu like Si te gustó Y me gustaría que contestaras La siguiente pregunta En los comentarios ¿Has hecho o harías Alguna de estas cosas? O sea, que si arreglarías Algo con tus propias manos A eso me refiero Y nos vemos En el próximo video Adiós